¡Suscríbete al canal! Muchas cajas de consumibles y te ahorrarás el estar buscando de estos consumibles Te marcamos la ubicación exacta Etapa 2 Nada en albercas adormecidas Para esta misión vamos a venir a la ciudad de albercas adormecidas Y vamos a entrar a una de estas piscinas que encontramos aquí Te marcamos la ubicación exacta de esta piscina Etapa 3 Baila cerca de Parque Plaza entero Tal como nos dice la misión, vamos a ir a las afueras de Parque Plaza entero y vamos a hacer cualquier gesto Te marcamos la ubicación exacta Para la segunda misión y primera etapa tendremos que hacer eliminaciones con armas comunes Estas son las armas que son de color gris para los menos expertos y entrando en solitario tuos, tríos o escuadrones podremos hacer esta misión muy fácilmente Etapa 2 Inflige daño cuerpo a cuerpo Para esta misión tendremos que hacer 300 puntos de daño con el pico Te recomendamos entrar en refriega por equipos y tener mucha paciencia con esta misión Y si ves a alguien haciendo esta misión, déjate matar y apoya a la comunidad Etapa 3 Mejora armas Si tú al igual que yo te preocupas por tener tu oro al máximo, te recomendamos mejorar armas grises o comunes por un costo de 25 de oro Y muy fácilmente completar esta misión Etapa 4 Elimina guardias de la OI Que es la orden imaginaria Son estos bots que salen de la tierra y aparecen en equipos de 3 Si se te complica este desafío, te recomendamos entrar en compañía de un amigo Pasemos a la misión legendaria de la semana Destruye sofás, camas o sillas Te recomendamos caer en una ciudad que tenga casas ya que ahí abundan los sofás, camas y sillas Te recomendamos albercas adormecidas, arenas ardientes, cetos sagrados o metropolí mercantil Entre otros muchos parecidos Con esto se completará muy fácilmente esta misión Y bueno amigos, con esto estaremos completando todas las misiones de la semana 10 No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para que te enteres de cuando subimos un nuevo video Síguenos en todas nuestras redes sociales que te las dejamos en la descripción Si nos ves desde TikTok, por favor apúyanos con tu corazón y siguiendo este canal Que ya casi somos mil seguidores Y sin más, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!